Número 4. Reloj analógico con movimiento de cuarzo, resistente al agua. Esfera de cristal mineral, acero inoxidable. Hermosa esfera de color turquesa. El reloj es resistente al agua hasta 30 metros. Muy buena relación calidad-precio. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 3. Reloj analógico de acero inoxidable para mujer con movimiento de cuarzo, resistente al agua, cristal mineral y esfera blanca. Se entrega con embalaje y garantía oficial de 2 años. Excelente artículo. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Reloj de pulsera, elegante, de primera calidad. Un accesorio perfecto para regalar, en línea con las últimas tendencias de la moda. Excelente combinación de rendimiento, elegancia y estilo. El artículo viene en una caja de regalo y un folleto de garantía. Equipado con cristal mineral, esfera analógica. El mecanismo es de cuarzo, el reloj es resistente al agua. La caja y la pulsera son de acero inoxidable plateado. Excelente idea para regalar. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Reloj de señora con caja redonda de acero inoxidable en acabado dorado pulido. La caja es resistente a la presión del agua. El brazalete es de acero inoxidable con eslabones de oro rosa en el centro, el cierre es de botón plegable. El reloj tiene un movimiento de cuarzo de 3 agujas. El artículo viene en una caja de regalo de Michael Kors. Gran artículo para regalar en cualquier ocasión. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.